Después de los terraplenes lo bueno y lo de que todavía han hecho es pasar por aquí abajo, pero como está tan emboscado pues salen aquí un poquito la carretera y después se vuelven a meter por allá, porque este monte mira que en Merleon es territorio de que hay dos ganaderos todo el año hay animales, pero está sucio que no veas. Mira, ves cómo suben la espesor, que suben que al final se nota, este año de haber más ovejas de la cuenta se nota que les cuesta más de entrar a los sitios. Una buena manera de limpiar el monte... Bueno, limpió, queda chafado lo que es el lastón, pero los matorrales esto ya no se limpia nunca más. Esta cabra pobre es la madre del cabrito que visteis, está cascada, le pegó una cabra una manta de hostias el día antes de subir aquí y yo creo que en el viaje del carro le estuvo dando todo el rato, porque salió que estaba fatal. Mira qué bonitas están. ¡Espectacular! ¡Menuda imagen! ¿Y ahora por dónde baja el equipo? Por aquí y para allá. ¿Cómo lo ves? ¡Fácil! Si el equipo ya tiene el nivel avanzado de alpinismo, por eso ningún problema. Sí, sí, y así pasa Catalina, pasáis vosotros. A ver si conseguimos alcanzar a tu padre, pero no lo vemos. ¿Dónde está? Mi padre delante de todo, mi padre aquí es el rey, disfruta, pero es que está en su casa, él es de territorio y se lo sabe pues como la palma de su mano. Antes aquí, mírate, como baja el barranco por allí, aquellos terrenos que se ven allá. Mira, mira, desde aquí se ven. ¿Veis aquello verde que está allá al fondo? Allí hacían el huerto, eso era el huerto. O sea, bajaban ahí desde Merli, que más o menos estará así, porque desde Loma de Merli hay cinco kilómetros, aquí hay un kilómetro más o menos, a cuatro kilómetros. Y mira qué subida hay hasta Merli, porque el desnivel es guapo, bajaban aquí a hacer el huerto. Ojo qué ganas, pero era porque aquí tenían el agua, entonces regaban. Y el otro día que estuvimos por ahí abrevando, aún está la caseta y por ahí está. Lo que pasa es que se han suciado muchísimo y ahora aquí ni de coña harían huerto, pero vamos, que me hace, también es guay ir con él, porque te va contando todas las cosas que, pues antes aquí, pues antes allá, pues en esta cueva hacíamos fuegos y llovía, no sé qué, esas cosas que están, están chulas. No es lo mismo, pero más o menos, pues, sí, claro. Bueno, vamos para abajo. Disfrutando. Quisiera ser tan alta como la... Vaya, con lo que nos gusta escucharte cantar. Ya ponemos la banda sonora nosotros. Venga, para abajo. Catalina, vine. La putada es que Catalina a veces me va detrás y cuando estoy bajando estos barrancos, cuando me doy cuenta, tengo una cabeza de un burro aquí encima y no controla y algún día me la pegará encima. Pero ahora se ha quedado ahí. Ah, mira, ahora baja. Catalina, ven Catalina. Ah, ¿ves? Ella se busca el mejor sitio para pasar. ¿Has visto? Venga, Catalina, directa, Capadal, cariño. Hostia, que sol de truenos. Vamos, Cata. Ella me espera a mí, pues yo ya tengo que ir esperando a ella, pobrecita mía. Mira cómo están los montes por aquí. Mírate. Por aquí, pronto no podrán pasar ni los jabalís. El otro día, me cago en ti, me saltó un jabalí aquí delante, pero así, ¿eh? Como a diez metros. Imagín, le iba tocando la cola. Y me dio tiempo a coger así al tón con el gancho. Y no paro, porque ya me acojo. Le digo, mierda, era grande y digo, adiós. ¿Le podría haber hecho daño? A tomo a cualquiera, ya que no tengo una buena experiencia con esos bichos. Con que... Mira Catalina, me marca el territorio. No. Qué guapa es. Mira, siempre hay que ir detrás de ella, que es la más lista y va por el mejor camino. Yo la sigo y me llevará donde está el pastor. Pues dejamos que Catalina te guíe y en el próximo episodio comprobaremos si encontráis al rebaño. ¡Siempre conmigo!